Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Ahora estaremos hablando de una de las mejores futbolistas de todo México Y bueno, para muchos la mejor futbolista de la Liga MX Femenil Sí, estamos hablando de Lisbeth Ovalle La actual mediocampista de Tigres Femenil, bueno, donde viene jugando desde hace mucho tiempo ya Pero bueno, yo le voy a contar quién es Lisbeth Ovalle Así que quédense en el video, vamos, let's go Lisbeth Jacqueline Ovalle Muñoz Es una futbolista de origen mexicano, nacida en Aguascalientes, México Y bueno, esta mujer nació el 19 de octubre de 1999 Así que en este momento tiene 24 años, está en una edad bastante buena, ni tan madura, ni tan joven Está en Subprime Y bueno, muchos la conocen como la Maga Ovalle Y actualmente porta el dorsal número 14 Y sí, viene jugando básicamente desde los inicios de la Liga MX Femenil desde el 2017 La Maga Ovalle no destaca mucho por tener una gran estatura Solo mide un metro con 62 centímetros Pero vaya, que talento tiene y le sobra No necesita un gran portento físico Con Tigres Femenil tiene básicamente seis títulos en general Y bueno, con México tiene unos Juegos Panamericanos 2023 Y como también Juegos Centroamericanos y del Caribe Así que es exitosa en selección y también en club Sí, es que aporta demasiado Y bueno, hablando más personalmente Lleva una vida tranquila, amigos, familia Se le nota muy relajada en su vida particular Fuera de las canchas En su tiempo libre, pues le gusta salir Disfrutar de lo que puede Y habla muy bien de ella No tiene una vida llena de polémicas y cosas por el estilo Como también, yo sé que muchos estarán preguntando y no No tiene novia o novio Está totalmente soltera No tiene hijos tampoco Y no está casada Y sí, de vez en cuando le gusta practicar un poco de deportes extremos Y como dato curioso Es de las pocas futbolistas de México Que tienen un contrato exclusivo con Nike Sí, Lisbeth Ovalle es actual deportista de Nike Nada más y nada menos Incluso ha llegado a ser pretendida por el Manchester United de Inglaterra Así que podemos ver que su talento llama la atención Fuera de las fronteras mexicanas Gracias por ver el video